Música Remontándose al pasado al transcurso de los años se puso a recordar de su niñez Nací en Alpa, Zacatecas donde gana se le echan, tembró fríjole y maíz para chambear Ahí les va No es rico, no es pobre, pero ese es trabajo y el hombre para sus gustos no le gusta escartimar Los que a queridos le ha dado y una pistola a su lado, si le buscan no es malo para tirar Tiradar Cada año por Zacatecas en un 370Z con un R bien cargado y un Remi Martín tomando con mi hermano Y con el ángel plebes y banda de viento y esto es fruto del trabajo, pa' uno es lo que merecemos Y por Zacatecas navegando con un amigo estimado Daniel Ruiz, el primo ya no es tanto Ya mi hermano tan querido es un hombre Pablo Murillo, con Luis Ángel andamos al tirantón, como no Por las calles de Calvillo me la paso con amigos Zacatecas es como mi apodo yo Llevo rayas en mi cuerpo que a mi sangre dan reitero, de mi tierra orgulloso me siento yo De allá soy Cuando a descanso nos vamos coronitas, pa'l relajo las razares en las calles que parecemos malandros Mientras el trabajo rinda, este compa brindirita, porque no anda a penitas, no más que me envíen la cinta Chau 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 Gracias por ver el video.